¡Suscríbete al canal! ¡Hola amigos! Bienvenidos a nuestro primer prototipo TV. Hoy os presentamos un juego de José Carlos de Diego Guerrero, Froggyland. En Froggyland, cada jugador controla un grupo de seis osadas ranas que tratan de llegar, a través de un camino de nanúfares, a su hogar. Imaginaros que hay una charca con varios dados llamado la Reserva. Lo primero que se hace siempre y cuando queden dados en la charca es escoger uno, de manera a impedir que el resto de jugadores usen su resultado. Este dado pasa a ser de nuestra Reserva y será lanzado para poder mover nuestras ranas. Una vez lanzados, tus dados vuelven a la charca manteniendo sus resultados y pueden ser utilizados por otros jugadores, así que piénsatelo bien. Cada dado que lances da un resultado que corresponde a un color de nanúfar. La rana se mueve al primer nanúfar del color correspondiente que quede libre. Si el resultado es uno, avanzas la rana a la siguiente fila de nanúfares libres. Si además retrocedes una rana, puedes intercambiar uno de tus dados por uno de la charca. Para ayudar a tu rana, podrás usar las fichas de apoyo que habitan en la charca. Pero cuidado con la perversa lechuza si no quieres perder todo el camino avanzado. En cuanto un jugador consiga poner a salvo a su grupo de seis ranas, finaliza la partida y será proclamado vencedor. Frogieland es un juego muy entretenido para toda la familia. Pero vamos a ver, José Carlos, ¿cómo se te ha ocurrido esta idea? El reglamento y luego lo intento adaptar a una temática. Hay gente que lo hace justamente al contrario. Primero piensa en la temática y luego hace el juego adecuado a la temática. ¿Cuánto tardaste en crearlo? Es que depende de cada juego. Este, por ejemplo, no me costó mucho, pero... Todo el proceso perfectamente puede tardar uno o dos años. Primero hago un reglamento, luego hago una primera prueba, pulo, vuelvo a probar y así hasta que más o menos quedas contento. O sea, a la primera vez nunca funciona. Entonces siempre hay que tocar cosas o descartarlo directamente si ves que la idea no funciona. ¿Y a quién usas como conejillo de indias? Pues mis amigos normalmente. O sea, por eso son amigos y no... Claro, no, hombre. Yo entiendo que no siempre quieren jugar porque claro, hay jugadores editados que pues apetece más jugarlos y tal. Pero de vez en cuando pues se prestan y tal y es de agradecer. Amigos lúdicos, desde 5 minutos por juego deseamos que Frogland encuentre rápidamente su editor para poder disfrutar de él en breve. ¡Suscríbete al canal!